¡Hola! Nunca había hecho un wonton o wonton o wontan, lo he leído de todas las maneras y como he encontrado la pasta para hacerlos me pongo con ello. Una vez más nos ayudamos de la Chefsense de Kingwood y como veis en un bol vamos a mezclar la carne picada de cerdo, los langostinos crudos pelados, un par de cucharadas de salsa de soja, una cucharada de aceite de sésamo, azúcar, pimienta blanca y sal. Y lo mezclamos bien. Con esto conseguimos que se integren sabores y aromas y los langostinos os quedarán enteros. Una vez mezclado, retiramos. Y ya podemos empezar a rellenar los wontons. Esta pasta la podéis encontrar congelada en las tiendas de productos chinos y la tenéis que descongelar el día antes en la nevera. Después, como veis, untamos los bordes con huevo crudo, añadimos un langostino, un poquito de la carne y doblamos hacia adentro, untando constantemente con huevo que nos sirve de pegamento, para que no se nos abra cuando lo cocinemos. Y repetimos la acción hasta que se nos acabe el relleno. Con estas cantidades os dará para unos 20. Y como hace bastante calor, vamos a hacer una versión que es sin sopa. Ponemos abundante agua en el wok, encendemos el fuego y cuando rompe a hervir, añadimos los wontons y los dejamos unos 8 minutos, hasta que veamos que la pasta está tierna. Descartamos el agua del wok. Dejamos que se seque un pelín al fuego y añadimos un chorrito de aceite. Después añadimos unos dientes de ajo y jengibre laminado. Lo salteamos brevemente. Y añadimos los wonton cocidos. Rematamos con un chorrito de salsa de soja y cebolleta troceada. Salteamos brevemente. Y ya lo podemos servir. Vamos a probar. Pues sí, es un wonton sin sopa, pero el calor con el wok lo coges igual, eh. Bueno, vamos a ver qué tal nos ha quedado. Un buen tamaño. No sé si hacerlo de una. Pues me preocupaba que la pasta quedara cruda y la verdad es que está riquísima. Igual con menos tiempo hubiera quedado mejor porque la carne está muy hecha y queda como una albóndiga dentro, ¿no? Igual con menos cocción quedaría un poquito más tierna. Mar y montaña, curioso mar y montaña, muy sabroso. El remate final se nota. Se nota que la soja ha caramelizado. Tiene un punto tostado. No tira quemado, pero si te despistas con estas temperaturas puede tirar. Y luego el punto verde de la cebolla pues le va muy bien. Bueno, oye, a ver si os animáis a probar y me contáis que vaya bien. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!